Bien, Bea, muchas gracias por esta información. Pasan seis minutos de las nueve de la mañana y les proponemos seguir hablando de salud, en este caso de las quemaduras. Es la cuarta causa de muerte traumática a nivel mundial y tienen un impacto mayor en personas, bueno, en población de menores ingresos o en situación de vulnerabilidad sociocultural. En el marco de la Semana Mundial de las Quemaduras, recibimos hoy al profesor agregado de medicina intensiva y responsable del CTI del SENAC, el Centro Nacional de Quemados, al doctor Ignacio Iramendi. Bienvenido, doctor, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo están? Iramendi, perdón. Iramendi, disculpe. Bueno, en Uruguay, ¿cómo estamos a nivel de promedios de población que sufre quemaduras, etcétera, en el marco de esta perspectiva mundial, que hablamos de que las quemaduras son la cuarta muerte traumática a nivel mundial? Bueno, realmente datos epidemiológicos claros en relación a los pacientes o a las personas que sufren lesiones térmicas no los tengo. Hay algunos datos que pude obtener a partir de la página del Ministerio de Salud Pública, que hasta el año 2017, en los últimos 13 años antes del 2017, habían muerto aproximadamente 800 personas en siniestros, por inhalación de humo o por quemaduras graves. Pero no tengo datos claros en relación a lo que son quemaduras que no terminan con esa evolución, pero que muchas veces dejan secuelas importantes desde el punto de vista funcional, estético, emocional y psíquico a los pacientes que las sufren. ¿Y cuál es la principal causa de los ingresos al SENAG? Bueno, en el SENAG nosotros recibimos pacientes adultos mayores de 15 años que presentan quemaduras graves, que son grandes quemados, que por lo cual tienen un riesgo de vida importante y aparte también un riesgo importante de tener secuelas graves desde el punto de vista funcional. Y los pacientes que ingresamos en general son pacientes que presentan en un caso un 70 o 80% quemaduras por fuego directo, por diferentes mecanismos, por ignición de llamas o quemaduras en ambientes cerrados, altas temperaturas. Después tenemos un porcentaje menor de pacientes que presentan quemaduras eléctricas, eso es entre un 4 y un 5%, en general son quemaduras que están vinculadas a accidentes laborales, porque son quemaduras de alta tensión, ¿no? En trabajadores, de UTE, a veces algunos robando cable también presentan ese tipo de traumatismo. Y después un porcentaje menor de quemaduras por líquidos, que eso en general en nuestra población es en pacientes mayores de 65 años. Doctor, ¿cuánto tiempo promedio está una persona que ingresa al CTI del SENAQ? Bueno, eso varía. Si el paciente sobrevive, es un paciente de gran quemado, ¿no? El paciente de gran quemado, por la profundidad y la extensión de la quemadura, presenta inicialmente una gravedad muy alta, porque hay una respuesta inflamatoria muy importante que genera falla de los órganos. Pero si el paciente logra, nosotros logramos resucitarlo y atravesar esa primera etapa, aproximadamente la internación es un 1%, por cada 1% de superficie quemada, un día de internación. O sea que una persona que, por ejemplo, tiene un 30% de la superficie quemada, aproximadamente está entre unos 30 y unos 40 días internada. ¿Y qué promedio de edad aproximadamente manejan de personas que están ingresadas? El promedio de edad que nosotros tenemos es de aproximadamente 40 años. En general es una población joven, ¿no? Entre 40 y 45 años, esto pasa a nivel mundial. Nosotros tenemos también muchos adultos mayores también, pero el promedio es ese, 45 años. ¿Mayoritariamente hombres más que mujeres? Son más hombres que mujeres, sí. Un 65 contra un 35%, más o menos. ¿Cómo es la complejidad de, bueno, trabajar, de cuidar, de preservar la salud de estas personas, de ese tratamiento tan particular que se debe hacer para personas quemadas? Tal vez a diferencia de otro tipo de patologías, de enfermedades. Sí, los quemados, bueno, tienen particularidades propias de la fisiopatología, de la quemadura grave, que lo hacen diferente de otros pacientes críticos. Yo soy intensivista, entonces mi formación es en el manejo de los pacientes críticos, pero quienes atendemos, en realidad, los pacientes quemados es un grupo multidisciplinario con otras especialidades médicas y no médicas. Pero en particular, los pacientes quemados tienen otras características, más allá de su patología médica, que como tú decías, la patología traumática, en particular el trauma térmico, está focalizado sobre todo en determinados niveles socioculturales y económicos. ¿Cuál es el vínculo entre las dos cosas? Y bueno, es una enfermedad de la pobreza, ¿no? Entonces, todos los factores que están asociados a la pobreza son factores de riesgo para presentar quemaduras. ¿Por qué se dan más incendios, por ejemplo, en viviendas precarias, por ejemplo? Eso es un ejemplo, eso es algo que ocurre, sí, la precariedad, por ejemplo, en las instalaciones eléctricas, las formas en las cuales la gente pobre intenta califaccionar su casa o secar la ropa. Pero después hay otra serie de factores que están asociados a la pobreza y que hacen que esa epidemia, por decirlo de alguna forma, de la quemadura esté focalizada en esos sectores. Por ejemplo, el abuso de sustancias, los trastornos psiquiátricos, el consumo de drogas, sin duda, está muy presente en un porcentaje muy importante de los pacientes, los pacientes en situación de calle, los privados de libertad, es una población importante, los que nosotros tenemos prácticamente un 8 o 9% de los pacientes que ingresamos son pacientes privados de libertad. Ustedes han visto todos los accidentes que ocurren en las cárceles. Y un poco retomando lo que decía May, ¿cómo es el abordaje justamente con todos estos factores que usted mencionaba, más la patología física después de una quemadura? Muchas veces se dan también quemaduras de vías aéreas. ¿Cómo es el tratamiento de alguien crítico que llega al cenario? Bueno, como les decía hace unos minutos, es un enfoque multidisciplinario. Quienes participan en el tratamiento del paciente con quemaduras tienen que enfocar al paciente de diferentes lugares. Hay una parte más médica, pero después hay un enfoque que tiene que ver con todo el abordaje psicológico, el abordaje del punto de vista de la rehabilitación, de la terapia física, del punto de vista nutricional. Nosotros, en nuestro centro, el equipo que participa en el tratamiento de los quemados nos reunimos todos los días a las 11 de la mañana y en esa reunión participan licenciados de enfermería, nutricionistas, los fisioterapeutas, cirujanos plásticos. Esta es una patología que la resolución es quirúrgica y la cirugía plástica y reconstructiva es uno de los pilares, uno de los ejes del tratamiento. Y también los intensivistas que vemos al paciente desde el punto de vista más médico y el sostén de las funciones orgánicas que tienen durante el transcurso de su estadía en el centro. Doctor, ¿cómo es la vida o las secuelas para estos pacientes el resto de su vida? Y bueno, ese es un tema muy importante. O sea, la quemadura no se termina cuando el paciente sale del centro de quemados, ¿no? Bueno, sí, como les decía hoy, o sea, la quemadura grave no solamente le puede costar la vida al paciente, sino también tiene un impacto muy importante sobre la calidad de vida a futuro, ¿no? O sea, cualquier enfermedad crítica, pero en particular las quemaduras, puede dejar secuelas del punto de vista físico, del punto de vista funcional, del punto de vista neurocognitivo, emocional, del punto de vista estético, que eso es algo que impacta muy fuerte en la imagen de los pacientes y, bueno, en su capacidad de recuperación y reinsertarse en la sociedad desde el punto de vista familiar, del punto de vista social, del punto de vista laboral. Entonces, hay una primera etapa de la quemadura o del manejo de las quemaduras que tiene que ver más con la prevención. Hay una parte que tiene que ver con el tratamiento en agudo, una parte que tiene que ver con la parte quirúrgica y la reconstrucción y el sostén del paciente. Y después hay una parte que es mucho más larga, que muchas veces son años, que tienen que ver justamente con la posibilidad de rehabilitar a los pacientes y dejarles o tratar de optimizar o mejorar su calidad de vida. Doctor, ¿tienen un promedio de cuánta gente que ingresa a un CTI del Senado que lamentablemente no puede, digamos, salvarse, que no puede sufrir determinados avances que le permitan salvar su vida? La mortalidad, te repito, sí. La mortalidad nuestra está entre un 15 y un 18% en los últimos 4 o 5 años. Se ha mantenido en ese número. ¿Y eso en términos comparativos con el resto de los países tienen datos? Bueno, sí, sí, tenemos datos. Son datos, o sea, la mortalidad estandarizada, que es la mortalidad que nosotros observamos en base a la mortalidad que deberíamos tener ajustada a diferentes scores pronósticos, por ejemplo, es similar al resto de muchos centros de América Latina y de la región. Hay centros en otros países del mundo, seguramente en algunos centros de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, que tienen mejores resultados. Porque, bueno, el paciente... ¿Se debe a mejor tecnología, a mejor equipamiento? Y seguramente, o sea, el trauma genera costos no solamente del punto de vista de la salud de las personas, sino también del punto de vista de los gastos en salud. Y salvar un paciente de estos es muy caro. Y hay, sí, tecnologías que han desarrollado en otros lugares que para nuestro medio son difíciles, aunque estamos tratando de incorporar de a poco, y lo hemos hecho en el último año, algunas tecnologías que nos permitan, por ejemplo, cubrir antes a los pacientes. Cubrir, me refiero a resolverle antes la herida. Y, bueno, estamos tratando de mejorar en ese sentido. Pero sí, obviamente es una... como en todo, en la salud, ¿no? O sea, cuanto más inversión haya, en desarrollo tecnológico, en fin, los resultados pueden ser mejores. Los resultados en cuanto a la posibilidad de que los pacientes sobrevivan. Después las secuelas quedan. Igual a veces uno se pregunta si hay que invertir tanto en eso, vale más la pena invertir en prevención, ¿no? Que seguramente, viene por ahí, me parece que en un país como el nuestro, es mejor invertir en prevención que... Es horrible plantearlo en estos términos, pero ¿es más costoso un paciente del CTI que de un CTI común? Bueno, yo no soy administrador en salud, no te puedo dar exactamente los números. No sé, ya una estadía de 30, 40, 50, 60 días, como tienen los pacientes, son muchos, muchos miles de dólares. En general, los promedios de estadía en pacientes críticos polivalentes son bastante menores que eso, ¿no? O sea, los pacientes están 7 días, 8 días, 9 días, en un CTI polivalente que asiste pacientes con otras patologías traumáticas, inclusive. Los quemados, sin duda, consumen mucho más recursos, ¿no? ¿Cómo está Uruguay a nivel de la capacitación y también de la tecnología, no? Todo lo que se requiere para un centro especializado de estas características, comparado con la región y el resto del mundo. Y bueno, nosotros tenemos una ventaja y una desventaja que es ser un centro único, en lo que tiene que ver con adultos, ¿no? En el Pereira-Rosuel funciona un centro que es el centro de referencia para pediátrico. Y una ventaja es justamente que al ser el centro de referencia y recibir todos esos pacientes generamos mucho conocimiento. Muchas veces la evolución de los pacientes no está solamente dada por la tecnología, sino por el conocimiento y la pericia generada con la experiencia, con la cantidad de pacientes vistas. Y yo creo que la formación que tienen nuestros profesionales en la Facultad de Medicina es buena, tanto en la cátedra de cirugía plástica como en medicina intensiva, y en los otros servicios que trabajan y que participan en el manejo de los quemados. Del punto de vista tecnológico hay algunos elementos que cuentan en otros países, que capaz que entraran en eso ahora acá como cultivos de piel, o algunas tecnologías que son realmente caras y que en nuestro país no están desarrolladas. Pero hay veces que tal vez el conocimiento y la pericia importan más que eso. ¿Por qué se menciona que, bueno, también preguntas de la ignorancia, alguien que se quema la piel, que debe ser terrible y el dolor terrible, tiene órganos comprometidos? ¿Es por la inhalación de humo, por las altas temperaturas que entran justamente por vías respiratorias? ¿Cuál es? No, está bien, es muy clara la pregunta. Sí, en realidad lo que ocurre es que cuando, los factores que inciden más en el pronóstico de un paciente que se quema son la superficie corporal, o sea, la cantidad, la superficie del total, la superficie corporal, cuánto se ha quemado y la profundidad. Y luego el lugar donde se produce la quemadura, si es un área, lo que se llamamos áreas especiales o funcionales, que pueden ser la cara, los miembros, las manos, los pies, articulaciones, pliegues. Y después también, obviamente, el terreno donde ocurre la quemadura, ¿no? No es lo mismo un niño pequeño o un adulto mayor que un sujeto sano de 30, 40 años. Lo que ocurre es que cuando uno se quema, cuando hay una quemadura que es profunda y extensa, el fenómeno inflamatorio es diferente cuando uno se quema, por ejemplo, con agua, cuando está llevando el mate y se quema la mano y ahí tiene dolor, ardor, y es un fenómeno local que uno se enfría la quemadura, a veces genera una flicten, una ampolla y eso en unos días se va. Cuando la quemadura es muy extensa y profunda, se produce un fenómeno inflamatorio sistémico en el cual hay una alteración a nivel de la microcirculación en todos los órganos y que genera falla de los sistemas fisiológicos, respiratorio, renal, circulatorio, algo similar a lo que ocurre cuando la gente dice coloquialmente una infección generalizada. Bueno, eso es algo similar. ¿Eso se termina cobrando la vida del paciente más que la quemadura en sí misma? Eso ocurre, no, lo que pasa es que la quemadura es lo que genera esa inflamación sistémica y eso en general se ve cuando las quemaduras son mayores de 15, 20% de la superficie corporal y cuando son quemaduras profundas. Eso no va a ocurrir con una quemadura por el sol, por ejemplo, que es una quemadura superficial que compromete la epidermis, que es la capa más superficial de la piel. Cuando la quemadura ya compromete la dermis, que es la capa que está inmediatamente por debajo de la epidermis, ahí sí esos fenómenos inflamatorios se magnifican y cuanto más extensa sea la quemadura, más inflamado está el paciente y más grave está y más riesgo de vida tiene y de fallecer en las primeras horas del evento. Doctor, supongo yo que como todos los primeros auxilios deben ser muy importantes para lo que puede llegar a ser la gravedad de una quemadura, en este caso en particular. ¿Es lo mismo tratar una persona que no sabe, por ejemplo, y se quemó con agua caliente, una persona que se quemó con algún incendio, enseguida desagua? ¿Cómo debemos reaccionar ante distintos episodios de quemadura? Bueno, primero obviamente importa el contexto donde se produjo la quemadura. Primero, cuando uno va a auxiliar a una persona que sufrió un traumatismo por quemadura, una quemadura, tiene que asegurarse de que esa persona no esté en riesgo. O sea, si está en un lugar donde hay un incendio, en fin, ahí las medidas que hay que tomar son otras. Si uno asiste a una persona que se quemó o uno mismo se quemó, la profundidad de la quemadura depende de la temperatura, la cual el objeto que nos quemó, que puede ser agua o puede ser una plancha o el fuego directamente, una hornalla, y el tiempo de exposición. O sea, cuanto más alta sea la temperatura con la cual el objeto, con el objeto que establecemos el contacto, y mayor sea el tiempo de exposición, mayor va a ser el daño. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de bajar rápidamente la temperatura. Y eso, la forma de hacerlo es, como decías tú, enfriando el área. Y eso va a depender, obviamente, de qué parte de la quemada. Si uno lo que se quemó es la mano, alcanza a poner una mano bajo el grifo de agua, agua corriente, no tiene que ser agua fría o agua helada, más bien agua a temperatura ambiente. Y dejar pinza. Se hacía quemando otras capas de piel. Exactamente. Eso lo que hace es bajar la temperatura, y al bajar la temperatura, disminuye la progresión del daño tisular del tejido. Y bueno, eso hay que hacerlo durante 20, 30 minutos, o incluso hasta que desaparezca el dolor. Si el sujeto se quemó más, hay que ponerlo abajo de la ducha, durante un tiempo prolongado, hasta que deje de sentir dolor, luego secarlo y cubrirlo, y tenerlo en un ambiente calefaccionado, bien abrigado, o abrigado, o cubrir ningún ungüento, ni pasta de dientes, ni tomate, ni nada. Solamente enfriar y cubrir con sábanas limpias, y evitar que el paciente, si tiene una quemadura extensa, quede en hipotermia, o evitar la hipotermia. Eso, justamente, a tenerlo en un lugar calefaccionado. Porque muchas veces, lo que se hace habitualmente, porque los primeros auxilios no son solamente lo que hay que hacer, sino lo que no hay que hacer para agravar, es dejarlo envuelto con sábanas mojadas, o heladas, o cubrir con hielo, hemos visto de todo. Y eso lo que puede hacer es hacer que progrese la lesión, más que mejorarlo. El Senac, estos días, va a tener actividades especiales. ¿De qué se tratan? Exactamente. Sí, bueno, esta semana, entre el 4 de noviembre y el 11 de noviembre, una serie de organizaciones, sociedades científicas y organizaciones que están en la procura de la mejora de la calidad de vida de quemados a nivel global, a nivel mundial, determinaron que sea la semana de las quemaduras. Y bueno, una forma que desde el centro hemos tratado de participar generando algunas actividades justamente para conmemorar de eso y que tiene como objetivo concientizar a la población en general y también, por qué no, a quienes tienen que tomar resoluciones o decisiones del punto de vista de las políticas de salud sobre la importancia del trauma por quemaduras. Y bueno, lo que hemos hecho en esta semana es algunas actividades en el hospital de clínicas, el Senac funciona en el piso 3 del hospital de clínicas, que han organizado todos los funcionarios de enfermería, de todas las especialidades que participan en el Senac, que han participado en la organización de estas actividades, que tienen como objetivo las personas que transitan en el hospital, que entran, salen pacientes, trabajadores, acompañantes, y sobre todo haciendo énfasis en lo que tiene que ver con la prevención primaria y con la prevención secundaria. Después tenemos alguna actividad el día jueves, en la cual es una actividad de educación médica continua para médicos jóvenes que hacen el primer abordaje del paciente con quemaduras y que tiene que ver con el manejo a nivel de la emergencia prehospitalaria y hospitalaria, y eso va a ser el día jueves. Y el día viernes, algunos compañeros del Senac que van a ir a un liceo también. Claro, eso hablando de prevención es lo ideal, no hablar con esos chiquilines que puedan tomar un poco más de conciencia y evitar prevenir todas situaciones de riesgo. Exacto, esta es una primera experiencia que seguramente va a ser muy enriquecedora y que esperemos que en el futuro la podamos desarrollar. Y sin duda la educación para nosotros es la base de todo y a veces, como les decía hoy, es más importante invertir en prevención que invertir en tratamientos. Entonces creo que si bien, como les decía hoy, hay algunos factores de riesgo asociados a las quemaduras que son tan difíciles de erradicar como la pobreza, en la cual hay un montón de factores, pero sí hay algunas cosas que podemos hacer para tratar de prevenir y de evitar pérdidas de vidas innecesarias y secuelas importantes para los pacientes. Doctor, muchas gracias. No, por favor, a las órdenes.